Con el apoyo de la Administración Municipal, el Club de Tecondo de Guarne invita a todos los jóvenes del municipio a que hagan parte de esta disciplina. El Tecondo es un arte marcial de movimientos físicos que están en armonía con la mente. El club de nuestro municipio cuenta actualmente con 40 jóvenes que hacen parte de sus diferentes categorías. Soy el instructor actual del Club de Tecondo Guarne. Llevo como instructor cuatro años, este sería el segundo año consecutivo con el Club de Tecondo y el tercer año con el club. Empecé en el año 2002 con el semillero siendo cinturón rojo y hace ya dos años ando con el club de tiempo completo. Gracias a los nuevos espacios brindados por la Administración Municipal, el Club guarneño de Tecondo abrió nuevamente sus inscripciones para jóvenes entre 13 y 16 años. La idea es masificar el Tecondo en Guarne. Nunca habíamos tenido tanto apoyo como lo estamos teniendo durante esta administración. Entonces la idea es que en un espacio que nos están ofreciendo, pues en ese espacio lo utilicemos para abrir las plazas. Porque ya el año pasado habíamos cerrado los espacios, las inscripciones. Entonces la idea de este año es poder crear nuevas plazas para la Selección Guarne. Dentro del club se entrena Tecondo Olímpico y Tecondo Tradicional. Además, este cuenta con diferentes categorías, como lo son semillero, selección y mayores de 21 años. El instructor del club de Tecondo nos cuenta cuáles son los requisitos para la inscripción. Inicialmente que no tengan ninguna restricción de prop médica y luego pues que tengan la disposición. Hay que hacer un proceso de inscripción con el INDER, ya que son menores de edad se debe hacer el consentimiento escrito, se debe traer copia de la seguridad social y pues acogerse a todos los procesos disciplinarios que el club como tal tiene. Gracias por ver el video.